Están jubilados, pero en cuanto detectan un rastro se ponen a trabajar. Miguel Gómez y su familia adoptaron a Ghost, un labrador de 10 años que estuvo trabajando en la detección de drogas y ahora se dedica a su mejor vida. Estamos muy contentos porque al final nos da vida a él y le damos vida a nosotros, porque ha estado toda la vida trabajando y ahora se dedica a descansar, a disfrutar, a olerlo todo, a no hacer ni caso y ya está. La asociación Héroes de Cuatro Patas, que pone en contacto familias y perros, cuida el proceso de adopción. Cristina Villaseca, voluntaria, y su marido adoptaron a Popet. Lo que son las unidades caninas de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nos envían una ficha del perro que han jubilado en ese momento y nosotros a partir de ella nos ponemos manos a la obra, a buscar a la familia más apropiada al perro. Nosotros nos gusta decir, y de hecho es así, que no la familia elige al perro, sino el perro es el que elige a la familia. El proceso de selección puede parecer difícil, pero no es así. En apenas unos meses finaliza. Pensábamos que iba a ser muy difícil, pero al final, después de un par de meses, nos encontramos con Popet en casa. Esta perrita ha trabajado en catástrofes buscando a personas y sus dueños la descubrieron día a día. Desde el primer día, muy buena. No hemos tenido ningún problema con ella, no tenemos ningún problema con ella, un poco ansiosa con la comida, pero por lo demás, muy bien. Se porta muy bien en casa, afuera, no tenemos ningún problema y la adaptación ha sido muy sencilla, muy fácil. Tanto como adoptante, como miembro de la asociación, creo que es una parte muy importante hacer el seguimiento tanto a la familia como al perro. Nos interesa saber si el perro está bien, si se ha adoptado bien, si la familia tiene algún problema, si haga algún cambio en el estilo de vida de la familia. Por ese motivo, seguimos en contacto con los adoptantes siempre. No es adoptar y dejarlos ya... Siempre tienen nuestra mano, ayuda de compañeros que tienen, en este caso que son guías caninos, por si hay algún problema con algún perro, pero siempre estamos al lado de ellos para ayudarles en todo. A lo largo de estos años, más de 540 perros han encontrado un hogar.